La segunda edición de la Noche de los Museos que organiza la Concejalía de Cultura tendrá lugar mañana viernes desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. En todo ese tiempo el casco histórico de la ciudad se va a convertir en un gran museo. La segunda edición de la Noche de los Museos se va a celebrar mañana viernes día 12 de mayo y convertirá el casco histórico de la ciudad en un auténtico museo repleto de música, arte, patrimonio y le dará sin duda una mayor vida a ese entorno histórico del municipio. Con el objetivo de superar el éxito del pasado año en el que se registraron más de 10.000 visitas en los museos de la ciudad durante esa noche, la Concejalía de Cultura ha preparado una serie de actividades para convertir el casco histórico de Orihuela en un gran recorrido cultural y patrimonial que discurrirá desde la casa del poeta Miguel Hernández junto a Santo Domingo hasta el corazón del barrio del Ravaloche, hasta la Plaza de Santiago donde se encuentra el Museo de la Reconquista. Todos los museos de la ciudad permanecerán abiertos a partir de las 8 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada con entrada gratuita y actuaciones musicales en su interior. Además, en la gran mayoría de ellos se inaugurará ese mismo día importantes muestras artísticas. Entre las novedades de esta nueva edición destaca la apertura de refugio antiaéreo de la Guerra Civil situado junto a la Iglesia de Santas Justa y Rufina. La Iglesia de Santas Justa y Rufina